hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico el hombre que le gusta sagitario el hombre que le gusta a las personas del signo sagitario en los meses de marzo y abril vamos a ver qué nos quieren decir las cartas con respecto a este hombre que le gusta a las personas del signo sagitario no me di cuenta y de escorpio hice dos dos vídeos de escorpio el hombre que le gusta escorpio hice dos vídeos a ver el hombre que le gusta a sagitario y 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 bien en principio sagitario traicionó a este hombre a ver lo traicionó le fue infiel si estaba en pareja el 2 de copas nos habla de pareja nos habla de sociedad también puede ser que sagitario si trabajaba con este hombre de alguna manera lo haya traicionado fíjate sagitario actuó muy mal con este hombre justamente que le gusta sagitario eh pero y y después vamos a esta carta el 4 de copas invertido copas copas eh la misma la misma acá el el mismo elemento entonces sagitario traición inmadurez rey de basto invertido traicionó a este hombre que le gusta mhm porque lo traicionó se embarcó el loco en el sol en una aventura que lo hace muy feliz mhm fíjate y ahora vamos a esta tiene mucho que ver eh sagitario le dio la espalda es como que fíjate este viene bastante enredada la tirada pero es como que sagitario se portó mal con este hombre lo traicionó pero este hombre que estaba en pareja con sagitario no era trigo limpio 4 de copas invertido nos habla de adicciones de vicios mhm entonces es como que sagitario tomó revancha contra este hombre a sagitario le gusta este hombre probablemente haya formado pareja novio amante lo que sea o algún tipo de sociedad comercial o económica o laboral pero este hombre se portaba muy mal con sagitario y sagitario lo traicionó fíjate esto acá es muy sagitario traiciona a este hombre que le gusta inicia una aventura inicia una aventura con otra persona para que para dejar atrás las heridas que le ocasionó este hombre esta tirada la veo como que sagitario se toma revancha contra este hombre un hombre un hombre de moralidad cuestionable que le hizo la mil y una sagitario y sagitario dice así vos me traicionaste yo te traiciono vos vos te portas mal conmigo yo me voy a portar mal con vos por ese lado viene la mano la mano viene por ese lado pero aún así a sagitario le gusta este hombre pese a que este hombre se portó mal con sagitario y pese a que sagitario mismo se portó mal con este hombre el hombre que le gusta sagitario el hombre que le gusta sagitario bueno si estuvo en pareja con sagitario hizo una vida muy caótica el jardín invertido bueno la traición 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 no sabes que me da la impresión que acá sagitario quiso combatir fuego con fuego la traición de este hombre o la vida alocada el caos el desorden los vicios y es como que sagitario tiene la misma conducta traición la serpiente si sagitario le metió los cuernos a este hombre eso no quita que en más de una ocasión este hombre le haya metido los cuernos a sagitario bien si acá muestran las cartas como mucha saña por parte de sagitario hacia este hombre como saña sed de venganza para tapar estas heridas es como que sagitario necesitaba tener una aventura con otra persona por todo el mal que le había hecho o para curar o para tapar o para anestesiar su corazón por todo el mal o la vida caótica a la cual lo había llevado este hombre bienestar 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 a ver soy un matecito el hombre el hombre que le gusta a sagitario el hombre que le gusta a sagitario meses de marzo y abril a ver y Y ya está. Y ya está. Que Sagitario le daba la espalda. Pero, repito, a Sagitario le gusta este hombre. Pero este hombre, su forma de ser, su actitud, era tan caótica que Sagitario, caballo de bastos, le daba la espalda a este hombre. Prefería estar solo o sin su compañía, a pesar de que a Sagitario le gusta. Sí, le daba la espalda y quería disfrutar. Sagitario quiere disfrutar de una aventura debido a los problemas. Sí, como que sale a disfrutar con otra persona. El orgullo, el orgullo, sí. A pesar de que a Sagitario le gusta mucho a esta persona, llegó determinado momento que no aguantó más y decidió combatir fuego con fuego. Dijo, me haces la vida imposible, bueno, vos me gustas mucho, pero yo te doy la espalda y yo me consigo por ahí un amante u otra cosa. La mala influencia de este hombre llevó a Sagitario de aventuras, a tener una vida errática, probablemente a tener un amante. Pero de última, para anestesiar el corazón, el corazón de Sagitario, de vuelta a la aventura. Pero de última, esta conducta a Sagitario no le hizo bien el estancamiento. Por más que se haya tomado revancha contra este hombre que se portó tan mal con Sagitario, pero que le gusta a Sagitario. Bueno, esta actitud inmadura, rey de basto invertido, basto Sagitario, ocho de basto, Sagitario, fuego, lo llevó al estancamiento Sagitario. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!